E Fandoche No respondo de mis actos y tu embustera es cuya que te digo basta Para ti eres la gran aventura, para mi eso es un montón de basura Y jamás una traición se previa No hables si es para decir una blasfemia porque te amo Por la costumbre de decirte que te amo Es el momento de evitar en que suframos los dos Y ser felices o dejarnos Cierra la puerta para no decirte que vuelvas Cierra la puerta para no saber si te quedas Si supieras amarme un momento Si sintieras tú por mí lo que yo siento No me volverías la espalda Como lo haces casi siempre y a pesar de todo te amo Sabiendo que mi corazón es solo tuyo Como ladrona de mi amor ahora vuelves con él Para que pueda perdonarte Cierra la puerta para no decirte que vuelvas Cierra la puerta para no saber si te quedas Te amo 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 ¡Gracias por ver el video!